¡Freddie Mercury! ¡Jabjito! ¡Raté! 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 ¡Ferio Quimoro! ¡Hola Quineros! ¡Hola Quineras! Espero que se encuentren muy bien. ¿De qué sirve ser una persona famosa y tener millones de dólares o libras en el banco si no le haces grandes y costosos regalos a tus seres queridos? Este quizás es el motivo o uno de los motivos por el que Freddie Mercury adoraba ganar dinero y sobre todo gastarlo. Decía que el dinero no podía comprar la felicidad pero sí que podía darla. Por eso uno de sus hobbies era precisamente llenarle de regalos a las personas de su entorno y cómo no a sus seres queridos. Le hacía regalos a todo el mundo, incluso después de muerto. Esta noticia ya tiene algunos años y quizás muchos ya la conozcan pero igualmente no está de más volver a proponerla en este periodo navideño en donde los regalos están a la orden del día. Resulta que Freddie Mercury, ya consciente del final que le esperaba, no solo siguió trabajando hasta el final, hasta que el cuerpo aguantara, sino que dejó todo preparado para que las personas de su entorno estuvieran tranquilos. Como sabemos, en su testamento le dejó la mitad de su fortuna, los derechos de sus canciones y la casa de Garden Lodge a su expareja Mary Austin. Asimismo, sus padres y hermana recibieron otra importante suma de dinero. Su última pareja, Jim Hatton, Joe Fanelli y Peter Freestone recibieron 500.000 libras de herencia y el chofer Teddy Jiddings unos 300.000. Esto fue a grandes rasgos lo que Freddie Mercury había dejado escrito en su testamento, la cual fue respetada. Pero por otro lado, el cantante también dejó encargado a la tienda, Fortnum y Mason, para que cada año le envíen una caja navideña a sus seres queridos. Obviamente, cada una de estas canastas o cestas corrieron a cargo de la herencia de Freddie Mercury y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. El portavoz de la tienda dijo que simplemente le parecía un gesto encantador que se repetía cada año. Así era Freddie Mercury, una persona muy generosa. Y en algún video de este canal también habíamos comentado ese regalo misterioso que Freddie Mercury le había regalado a su amigo Elton John en la Navidad del 1991 y a pesar de que Mercury ya había pasado a mejor vida. Este regalo fue una pintura en acuarela de uno de los pintores favoritos de Rocketman. El regalo estuvo envuelto en una funda y como podrán imaginarse, esto llenó de alegría pero también de tristeza a Elton John. Su amigo Freddie le había encargado este presente con una nota que decía así Querida Sharon, pensé que esto te gustaría. Con amor, Melina. Feliz Navidad. Ya saben, Freddie y sus amigos jugaban a ponerse nombres de mujeres famosas. Elton era Sharon y Mercury Melina. Seguramente por la actriz Melina Mercury. Pero ya que hablamos de la Navidad y de los regalos, deben saber que Freddie Mercury poseía un libro negro con las fechas de cumpleaños de sus amigos. Por eso es que nunca olvidó el onomástico de ninguno de ellos. Además, según Peter Freestone, en Navidad, la casa de Garden Lodge siempre estuvo abierta para los amigos de Freddie Mercury que por una u otra razón iban a pasar la Navidad solos o lejos de sus seres queridos. El día de Navidad se preparaba el clásico pavo y al día siguiente, que era feriado, jamón horneado. ¡Mmm! ¡Qué rico! Garden Lodge obviamente siempre estuvo decorada. Sobre todo fue Mary Austin la encargada de darle ese ambiente navideño a la casa de Freddie. Pero siempre bajo la supervisión de Mr. Bad Guy. A eso debía sumársele los bocaditos comprados en el costoso negocio Tiffany's, las grandes cantidades de alcohol y las tarjetas de Navidad para cada uno de los invitados. Pero en Navidad, Freddie no solo pensaba en él y en sus seres queridos, también pensó en aquellas personas que por una u otra razón habían contraído el virus del SIDA. Y se encontraban en algún hospital abandonados a su suerte o con una atención inadecuada. Mercury se aseguró de que estas personas tuvieron un trato ejemplar en estas fechas y pagó todas las cenas navideñas de ellos para llevarles un poquito de alegría en medio de tanta incertidumbre. Obviamente todo esto fue ordenado y llevado a cabo en el total anonimato. Freddie Mercury no era una persona que presumía de ayudar a los demás. Ese no era su estilo, simplemente lo hacía y punto. Y nosotros lo sabemos ahora gracias a los testimonios de sus amigos y conocidos más cercanos. Queeneros y Queeneras, gracias por ver este mini video previo a las Navidades, pero no quería despedirme sin antes desearles de todo corazón una muy feliz Navidad. A pesar de los varios problemas que pudieran tener, a pesar de las restricciones, a pesar de los obstáculos, etc. Como dice la canción de Queen, gracias a Dios es Navidad. Por un día y una noche nos olvidaremos de los problemas y celebraremos dentro de lo posible un momento de felicidad junto a nuestros seres queridos. Obviamente también se recuerda el nacimiento del niño Jesús. Estas son tradiciones que nunca deberían pasar de moda, seas creyente o menos. Y me voy a despedir con esta frase de nuestro amigo Freddie Mercury. Un pequeño regalo, un gesto, un detalle, significa mucho más que alguien que te compre el Big Bang. ¡Feliz Navidad para todos y a seguir rockeando con Queen!